hola como están amigos de youtube tenemos un unboxing de un paquete que me está llegando después del cierre de ECOBOL ya anteriormente me llegó un paquete rezagado en La Paz les voy a ir mostrando mientras voy explicándoles el detalle la cuestión es que ese paquete el primero que me entregaron a mediados de marzo llegó a La Paz seguramente por octubre ya que lo compré en septiembre yo estaba esperando allá en La Paz que me entreguen pero al final no me entregaron esperé noviembre tampoco me entregaron esperé diciembre y nada no y al final lo dejé como perdido pero interesante que en marzo después del cierre de correos me entregaron allá en La Paz seguramente haya estado en algún almacén algunos rincón ahí perdido el paquete ahora este que les estoy mostrando es un nuevo paquete el segundo que me están entregando después del cierre de ECOBOL esta la compré y la envié en enero el 24 acá fíjense la fecha y viendo los sellos acá se nota que creo que llegó el 24 de febrero acá hay un 23 si se fijan tardó un mes en llegar este es el método field class de USPS de Estados Unidos esto me lo enviaron por el por la empresa perdón el planet express ya hice un vídeo busquen en el canal o les voy a poner el link en la descripción donde hago una comparativa de los dos métodos de envío que era el mail economic y el mail express este es el mail express entonces este llegó más antes en teoría no mientras que el otro el envío ordinario tardaba 45 a 60 días no tardaba digamos porque ahora ya no están enviando es lo malo por si acaso no envíen por ningún método postal hasta que se establezca la nueva empresa correctamente porque han cancelado la recepción entonces están devolviendo y va a ser pérdida de tiempo pérdida de dinero entonces no lo envíen esperen sean pacientes en mi caso envié antes del cierre de cobalt y me lo devolvieron hay un grupo de facebook donde estamos publicando estos detalles estas noticias agréguense ese grupo y estén enterados estamos haciendo también reclamos al ministerio hay grupos de whatsapp no estamos acá callados nos estamos organizando entonces agréguense bueno voy a abrir este paquetito como les decía hice un vídeo sobre este envío por planet express en el canal en la descripción lo voy a agregar ahí hago la comparativa como enviar estos paquetes a ver vamos a ver como llegó muy bien está con burbujas lo poniendo planet express digamos que lo maneja bien los paquetes muy bien qué más las puedo explicar solamente eso acá un detalle fíjense manda el remitente como una persona no dice una empresa no dice una empresa se detalla fíjense a ver veamos acá tenemos la tablet ya he comprado varias de estas son bastante buenas aquí está la tablet la pantera está correcta no tiene ninguna rajadura o esta y este es el estuche no plástico y un poco de cuero acá no los cueros una especie una tela suave voy a sacarla esta seguramente viene bloqueada lo voy a desbloquear los códigos de desbloqueo se pueden comprar por ebay ebay entonces voy a ver acá si viene con algún chip americano por lo general vienen con chips americanos vamos a ver ya traje varias de estas fíjense acá viene el chip mientras voy a prenderlo vamos a ver si creo ok ahí está prendiendo este es el chip americano de la empresa AT&T entonces como es AT&T va a dar tranquilamente acá en Bolivia porque son las mismas bandas LT este tablet es LT por ese caso un poco de desgaste no tanto un poco de desgaste acá pero en general está bueno no hace un estuche bueno está está engrasando tranquilamente eso significa que está bien ok ya está pidiendo que inserte el chip con inserte el chip digamos este ejemplo Tigo o Viva entonces va a pedir código de desbloqueo ese código lo consigo en eh ya lo ve entonces vamos listo eso sería con nuestro unboxing solamente recalcar que estamos organizándonos eh grupos de reclamo en diferentes ciudades La Paz, Santa Cruz hasta que eso se normalice porque va para más tiempo supongo yo porque están entregando entre 4 o 3 personas el personal no ahora lo malo eh ahora en Cochabamba y algunas ciudades ya está aplicando el tema de aduanas eh fíjense que este ya fue intervenido por aduanas y es un paquete pequeño el valor es 45 dólares está correctamente declarado esto porque lo gané a ese valor pues acá lo gané a una subasta y está intervenido por aduanas entonces esto lo lo revisó aduanas al final se tiene que pagar impuestos muy bien entonces nos vemos en los siguientes videos voy a seguir eh mandando algunos videos más sobre información lo que está pasando en correos como decía tenemos un grupo en Facebook agréguense ahí está la mayoría de los comentarios que hacemos sobre correos cada día vamos actualizando dando información en cada ciudad entonces estén atentos a ese grupo listo nos vemos a todos chau 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 listo